Ahora estamos entrando a Núñez Ya estamos en Núñez Núñez Vamos con mi tú en contra la gente no quiere que acá en este lugar esta plazoleta que está en el medio no es otra cosa que el entubamiento del arroyo medrano y ahora lo quieren abrir sacar todo este espacio verde y hacer un arroyito artificial todo podrido y la gente no quiere ya hay un arroyo por acá abajo bueno aquí estamos en el parque Zaved va a dar una vueltita por acá esta es Zavedra, Cornelio Zavedra acá hay bicisenda, no, bicisenda no, sí, bicisenda y nos cagó la feria la gente no te escucha porque va escuchando van caminando por la bicisenda y van escuchando música está bien aquí las chicas de gimnasia y el personal trainer le mira al... voy a dar toda la vuelta al parque Zavedra para la circunvalación del parque Zavedra vamos a ver vamos a ver vamos a ver este es un lugar en el que suelo venir de noche en verano o en primavera ah, en invierno también viene vamos a ver